Hola amigos, soy Jaimito el Destapamitos y les enseñaré los trucos y mitos que existen sobre la legalización de tus predios Oiga amigo, venga acá, venga acá, venga acá Cualquier trámite, conmigo, rapidito, eso sí, si lo haces conmigo, verá Seguro, pero yo solamente tengo esto en el bolsillo ¡No es difícil! El primer mito que desvelaré es el que se requiera contratar a algún tipo de profesional para hacer el trámite No caigas en los engaños de los tramitadores Todo lo puedes hacer tú solito El trámite es gratuito Ay que bestia, creo que no me va a alcanzar para mi ceviche mixto Ya no importa Comase nomás su ceviche mixto amigo Porque el segundo mito es que el valor del terreno es muy alto Mira, el valor por metro cuadrado es de 1 dólar con 11 centavos Haga el cálculo E incluso en otros sectores, el metro cuadrado es más económico Lo único que nos toca esperar es que el niño entre a la universidad Ya sé mi amor que nuestro bebé tiene 2 años, pero eso es lo que dura el trámite El tercer mito es que el trámite toma mucho tiempo Es más falso que el billete de 3 dólares Todo el trámite toma 3 meses aproximadamente Nos vemos No se deje engañar por la falta de conocimiento del proceso Pero tranquilo, que para eso estoy aquí La alcaldía de Guayaquil y Jaimito el Destapamito lo hicieron de nuevo Hasta la próxima